Música Bien bonito, ese edificio ahí que es, ese era un teatro antiguo, no era? Ah, pero eso está en manos del gobierno, verdad? Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería Esprópiese, esprópiese De acuerdo Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales Y ahí lo que están unos negocios, esprópiese Este edificio aquí cual es? También es un edificio que tiene locales comerciales, propiedad privada Esprópiese señor alcalde, esprópiese Esprópiese Nacionalizadas ¡Se llamaba! Todas las empresas de la compañía eléctrica ¡Se llamaba! Todas las empresas de la compañía de teléfono ¡Se llamaba! Todos los bienes, por supuesto, y empresas De la Texaco y de la E ¡Se llamaba! ¡Se llamaba! La Sinclair ¡Se llamaba! ¡Se llamaba! Y además Los 36 centrales azucareros que tenían ¡Se llamaba! ¡Se llamaba! ¡Se llamaba! Una vez la Colombia humana se agobierna en Colombia La participación de Castro en el conflicto armado colombiano se evidenció en 1980 Cuando sirvió de intermediario entre el gobierno y un comando armado del M-19 Que se tomó a sangre y fuego La sede de la Embajada de República Dominicana en Bogotá Varias semanas después de la toma 14 embajadores que habían sido secuestrados Y la totalidad de los guerrilleros que participaron en el hecho Fueron recibidos en La Habana Donde terminó la odisea En Cuba se formó Se prepararon los primeros guerrilleros del ELN El M-19 Siempre mantuvo una relación Muy estrecha con el gobierno cubano Con las FARC también Hemos visto las reacciones Porque los de la extrema izquierda en Colombia Doctor Fernando Sergio Evidentemente cada vez que hablan Hablan para atacar la protesta social en Cuba La protesta en contra de la dictadura Y uno de esos ha sido obviamente Petro Y usted hace la lista y es los mismos de siempre Los mismos que tampoco es que sean pues amigos de personas No, los mismos de siempre hablando en favor de la dictadura Y a eso le responde la periodista colomba española O española colombiana Saluda Hernández diciéndole Señor Petro ¿No dice que Colombia es una dictadura? Pues vaya a Cuba y disfrute de la democracia castrista Que mucho ha ido a disfrutarla Muy bien la han tratado allá en sus tratamientos médicos Pero por alguna razón tampoco es que la soporte O sea, lo hemos visto viviendo más tiempo en Italia que en Cuba Entonces no entiende uno Bueno, pues si uno se entiende, por favor Uno se entiende No se le veía de muy buen semblante cuando transmitía sus discursos del Congreso Virtualmente desde la isla No se le veía demasiado organizado Bueno, ni buena internet ahí Vaya a vivir a Cuba Le dice a Petro la periodista Salud Hernández Mora Si le gusta tanto Cuba, ¿por qué no se va a vivir a Cuba? Allá va a estar muy bien Ya estuvo allá y le hicieron un legrado Lo decimos pues con toda la ironía del caso Porque tenía una enfermedad grave Pero a Petro le parece muy bien lo que está pasando en Cuba Lo de Cuba es una verdadera tragedia La gente ya no resiste más No soporta más No soporta más hambre No soporta más dificultades de salud No soporta más tiranía Pero para eso están los bobinos negros, ¿no? Para aplastar a todo el que salga a la calle A protestar contra lo que está pasando Y a clamar libertad, libertad También habrá que recordar lo que fue Cuba antes de Fidel Ahí está circulando por las redes un artículo importantísimo Que habla de lo que era Cuba antes de Fidel Castro Desde luego una tiranía La tiranía de Batista Pero ¿cuáles eran los desarrollos económicos? Los desarrollos científicos, técnicos El desarrollo del bienestar En la Cuba pre-Fidel Es bueno recordarlo Porque Fidel Castro no llegó a un país arruinado A un país destruido Sino al país más rico de América Latina Nada menos que eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!